La vida pa' ser la vida, dos cosas debe tener Risa tú a la que le quepa Y canto a más no poder Eres mi estrellita errante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el as que me falta Y para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi ángel de la guardia Con tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Con tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Buenas tardes Miguelito Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Y anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Muchas gracias Y eres mi campana al viento 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 Y eres mi campana al viento